Estamos en vivo con Yasmín Jauregui, Pipon, ¿cómo estás? Pipon, muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por esta entrevista en vivo que vamos a estar pasándola muy muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás emocionada? UFC 290, la semana internacional de la pelea, la más importante en las artes marciales mixtas, ¿cómo te sientes? Muy contenta, muy muy contenta, es una cartelera increíble, el UFC 290 aquí en Las Vegas y no nada más llena de muchos mexicanos, pues feliz de poder darlo todo este sábado. Es una cartelera en la que están reunidos cinco mexicanos, entonces es el momento en el que México ya es una potencia de las artes marciales mixtas, tú eres parte de eso y has llegado a la división de las 115 libras para revolucionarla totalmente. Así es, ¿no? De verdad que ha sido a cuestión de arduo trabajo, de disciplina, a la pasión que tengo por las artes marciales mixtas y como tú bien lo mencionas, cada vez somos más mexicanos representando orgullosamente nuestro país y nada, la verdad, yo estoy feliz de la vida. Ha sido, en menos de un año has tenido muchísima acción y has tenido dos rivales, las dos han sido brasileñas, en esta ocasión también ser una brasileña, Denise Gómez. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿crees que eres la kriptonita para ellas? Ay, ya sé, de verdad, sí lo van a estar pensando muchas, pero la verdad, yo vengo a hacer mi trabajo, me apasiona, lo hago con mucho respeto y nada, es la tercera brasileña que me toca, durísimas, pero es un reto para mí porque, como bien te lo menciono, son durísimas, así que nada, me estoy enfrentando a peleadoras que tienen mucha hambre y eso me pone muy contenta, la verdad, a eso se viene aquí, aprender, a divertirse y nada, feliz, feliz por estar peleando por tercera vez con otra brasileña. Sí, además cada vez te están poniendo peleadoras más complicadas y tú demostrándonos, o sea, que tienes recursos tanto al pie, en el piso, que has trabajado muchísimo tu cardio vascular. ¿Cómo ha sido la preparación rumbo a este 8 de julio? Ay, no, ha sido otra preparación bien dura, bien, bien dura, de verdad que día, tras día de entrenamiento, de entrenamiento, di siempre el extra, así, de verdad, todo, un round extra, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios extra, todo, le metí corazón, pasión a todo y, este, y nada, yo creo que eso es lo que hace mucho la diferencia cuando quieres una victoria, cuando tienes hambre y ya, dije, wow, ya es mi five week, solamente quiero disfrutarla, solamente quiero estar mentalmente fuerte, ya se acabó mi semana, así que nada más esperemos que llegue el día del pesaje, a recuperarme súper bien y a pelear. Sí, exactamente, te hemos visto súper activa en el gimnasio, pues, ya con el físico al 100%, además, pues, te gusta compartir en redes sociales todo lo que vas haciendo y platicábamos también que has agregado la parte de correr, esa meditación en movimiento, ¿cómo te ha gustado? Sí, me encanta, la verdad, me encanta mantenerme con un cardio increíble, de hecho, eso lo van a ver también en la pelea porque no paro, me muevo los cinco minutos muy, muy bien y, nada, desde que tenía 15 años hacía atletismo, corría allá. No pude convivir mucho con mi hijo estos últimos meses, ¿me entiendes? Entonces, miraba al niño dos, tres horas en el día y en la noche, pues, era descansar nada más, no podía darle ese momento donde, mamá, quiero jugar o rápidamente cocinarle y darse la comida y ya tienes que ir a la escuela y mi mamá me estaba ayudando, mi mamá me está ayudando con mi hijo y eso para mí es bien difícil, uno como mamá quiere darle toda la atención al hijo al 100%, entonces, este día que me tocó despedirme de él, me fui con una enorme motivación, dije, me voy aquí porque me voy de aquí más motivada que nunca y solamente quiero pelear, ganar y llegar a verlo, disfrutarlo, entonces, de aquí, de aquí, de la pelea, nos vamos a Disney y se lo voy a brindar totalmente a ellos. No, increíbles vacaciones, además, con la certeza de que ya no eres una promesa de esas 115 libras, ya eres una realidad, eres una amenaza para cualquier oponente y ese panorama en el peso paja se está poniendo muy interesante y estás ya arañando ese top de la categoría. Sí, no, pues la verdad, te digo, creo que la pasión, la disciplina, el trabajo duro y creer en uno mismo es lo que me ha llevado a estar aquí, ¿me entiendes? Y los retos vienen con ello y, claro, si no estuviera en este camino lleno de retos, lleno de trabajo, pues no fuera divertido. Entonces, eso es lo divertido de esto, saber que tenemos retos que enfrentar y que tenemos que trabajar para poder ir dando paso a paso y llegar a la meta. Exactamente, people, con esa vibra al máximo, me encanta que siempre estás transmitiendo, pues el divertirte, ¿no? El vivir tu sueño de una manera divertida, de trabajar muy duro y de además brindarle a la gente un gran espectáculo. Muchísimo éxito el próximo sábado 8 de julio en International Fight Week, disfrútalo mucho. Muchas gracias, gracias por todo, gracias por el apoyo y pues nos vemos este sábado 8 de julio. Venga, ya. Gracias. Gracias.